Hoy vamos a ponernos de pie por aquellos que no pueden estarlo haciendo, vamos a ponernos de pie por aquella mujer que hoy tiene que enfrentar un divorcio, por aquel hombre que tiene que enfrentar un divorcio, por aquella mujer que tiene que enfrentar un diagnóstico, nos ponemos de pie, ¿sabes lo que digo Ezequiel 2230? Busque un hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyese y no lo haya, yo creo que más allá de un hombre aquí también hay una mujer que se ponga de pie en la brecha y vamos a orar pastor un clamor, vamos a comenzar nuestro super domingo en un clamor, este clamor vamos a clamar para que Dios traiga las vidas del norte, del sur, del este y del oeste, que Dios despierte tu alabanza, que Dios despierte, gloria a Dios, dile al que está algo tuyo, tu problema no es la luna y el agua, dile tu problema está en el alma, dile a tu alma, alma mía, alaba Jehová y no te olvide ninguno de sus beneficios, dile a tu alma que no se olvida de sus beneficios, vamos a orar pastor, amén, vamos a estar orando, vamos a estar todos en un mismo acuerdo, igual a los que están en las redes sociales te invitamos a que se unan con nosotros en oración, amado Dios y Padre Celestial te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta mañana, una mañana gloriosa, una mañana donde tú nos has dado la oportunidad de poder estar aquí para adorar y bendecir tu nombre, Señor bendice a cada vida en este lugar, los que vienen de camino Señor, pon tus manos Señor, cúbrelos, que puedan llegar a este lugar, para que juntos podamos adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, mira Padre te presentamos todas estas peticiones que hay en cada corazón de este lugar, yo te pido que tú intervengas en su vida, que tú hagas una intervención divina, que tú abras puertas, que tú canceles cualquier cosa que sea, que no sea, que sea contrario en cada una de las vidas, Señor que tú traigas Señor bendiciones en su vida, Padre mira los que están enfermos en este lugar, declaramos palabras de sanidad, declaramos palabras de autoridad sobre su vida, Señor te pedimos mira por todo lo que está pasando en Puerto Rico, en República Dominicana, en México Dios mío, Padre tú conoces Dios mío cada situación, mira lo que habrá de acontecer en estos días, en La Habana, en Cuba, también en Miami, en Florida, Dios mío, tú conoces Dios, tú eres el Dios que tiene el control, tú eres el Dios que sabe todas las cosas, cúbrelo Dios en esta hora, Padre te pedimos Dios que este servicio en este día, sea un día de bendición, un súper domingo, un súper domingo para cada uno de nosotros, que podamos entender tus maravillas, que podamos atesorar la palabra que tú nos tienes para hoy, Padre bendice a cada uno de los líderes, bendice a los músicos, a los adoradores, a los mujeres, a todos los que están en este lugar, Padre declaramos tu palabra, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y todo el honor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este pueblo dice, Amén, Amén, Pastor Carlos Caravaggio, que está ahí con el Estado, lo pusieron a trabajar hoy, una vez al año, lo ponen a trabajar, al Pastor Carlos, así que su corazón está aquí, por ahí está, trabajando con sus manos, póngase de pie, vamos a la lectura de la palabra, nos movemos al estudio B, donde está Miriam Muriel, los artistes de Puerto Nuevo, si mi espana puede proteger la luz allá, Dios le bendiga, adelante, Amén, Dios les bendiga, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra que se encuentra en el Salmo 40, alabanza por la liberación divina, al músico principal, Salmo de David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrenaré mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, Jehová, no retenga de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guardan siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista, se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme, sean avergonzosos y confundidos a uno, a una, los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüencesen, los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta, lo que me dicen, ea, ea, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, amén. Gloria a Jesús, goce esa iglesia juntamente con nosotros, alce sus manos, alce su voz, y clamemos el nombre de nuestro Dios, aleluya, porque lo mejor del Señor está por llegar, está aquí en esta mañana, aleluya. Llegó mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan, con el poder de mi fe, llegó mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan, con el poder de mi fe, nunca la crisis, nunca la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, viene mi mejor temporada, renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, viene mi mejor temporada, Aleluya. Aleluya. Llego mi mejor temporada, los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan, con el poder de mi fe, Hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda Nada me detiene, tengo su promesa Tiene mi mejor temporada Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda Nada me detiene, tengo su promesa Tiene mi mejor temporada Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda Nada me detiene, tengo su promesa Tiene mi mejor temporada Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda Nada me detiene, tengo su promesa Tiene mi mejor temporada Tenuncio a la crisis, renuncio a la deuda Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda Denuncio a la crisis, renuncio a la deuda Nada me detiene, tengo su promesa Viene mi mejor temporada Renuncia a la crisis, renuncia a la deuda Nada me detiene, tengo tu promesa Viene mi mejor temporada Viene, viene, ya llegó tu temporada Viene, ya llegó tu temporada Si llegó Si llegó Viene, ya llegó tu temporada Viene, ya llegó tu temporada Si llegó Si llegó Viene, ya llegó tu temporada Viene, ya llegó tu temporada, sí llegó, sí llegó Viene, mi parte es contigo, él ha prometido y te cumplirá Viene, mi parte es contigo, él lo ha prometido y te cumplirá Viene, aleluya Gloria a Jesús Ale, le adoramos, oh rey, cuantos están contentos, aleluya Hermosa es la presencia de nuestro Dios ¿Estamos contentos? ¿Cuántos estamos alegres? Poderoso es Dios, ¿cuántos dicen amén? Tírelo un beso a Dios, un beso que suena Gloria a Dios, que bueno cuando podemos decir Los que ponían en Jehová ¿Son como qué? Son como él Que no se mueve ¿Cómo dicen? Que no se mueve Sino que permanece para siempre Oh, como Jerusalén tiene montes Tiene montes alrededor de él Venga, ¿sí? Así Dios está alrededor ¿De quién? De su pueblo Levanta la mano los que confían, dígalo conmigo Los que confían en Jehová ¿Qué dicen? Son como el monte de Sion No se mueve, Judí No se mueve Sino que permanece Para siempre Como Jerusalén Como Jerusalén Tiene montes Tiene montes Tiene montes alrededor De ella ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Así Dios, dígalo Así Dios Está alrededor De su pueblo Una última vez Grita a la misma voz Los que confían Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Como Jerusalén Como Jerusalén Oh, dale, amigo Como Jerusalén Tiene montes Tiene montes Alrededor de ella Así Así Dios Está alrededor De su pueblo De su pueblo Yo soy tu vaso, Señor Haz de mí lo que quiera Yo soy tu vaso, Señor Haz de mí lo que quiera Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Dame la forma que tú quieras Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero ¿Cuánto lo cantan? ¿Cuánto lo cantan? A ver Yo soy tu vaso, Señor Haz de mí lo que quiera Haz de mí lo que quiera Haz de mí lo que quiera Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Yo soy tu vaso, Señor Haz de mí lo que quieras Yo soy tu vaso, Señor Haz de mí lo que quieras Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Yo soy tu vaso Señor Hazte a mí lo que quieras Yo soy tu vaso Señor Hazte a mí lo que quieras Y dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Dame la forma que tú quieras Porque tú eres el alfarero Daniel Que el agua le llegó Hace como una hora O sea no se ha bañado Lo va a adelantar a 70 mil millas por hora En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar ¿Cómo lo dice? Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar Yo voy a ver acá, en un hogar ¿Dónde está escrito? ¿Qué hay? Hay gozo Hay gozo Miren, la hermana parte del techo se le fue Te llegó la luz Te llegó la luz Te llegó la water Si tú tienes, con Wilmer siempre hay ¿Cómo es? Ni la luz ni el agua O sea, tú eres de los que no nos hemos bañado hoy Vamos a ver Lo que necesitamos es a Cristo en nuestra vida Es lo que necesitamos En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar ¿Cuándo trajeron sus dientes? Tú necesitas a Jesús Regálale la sonrisa y dice, mira que Mira que aquí estoy En el hogar, en el hogar Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar Y en el hogar, en el hogar Yo necesito a Jesús Tú necesitas a Jesús Díselo, Junque En el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Y mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús para yo me bañé a nosotros duramos tres días estamos como los gatos en el esta gente está risa con jesús mira que mira que vamos a verlo de aquí lo de este lado no lo ayude vamos a ver mira qué feliz se vive mira qué feliz se vive con jesús ven en el hogar mira que está buscándome todo bueno de este lado vamos a verlo de aquí dice puerto rico necesitamos más de jesús mira que mira que mira que ven en el hogar ok miren un hogar con cristo no significa que no vamos a tener que no nos toque la puerta de la enfermedad de la preocupación de la ansiedad lo que significa es que tener a jesús va a cambiar nuestra actitud ante esas realidades que vamos a vivir imagínense si el gusto se salva con dificultad que ha de ser el limpio hoy tú y yo estamos aquí poniéndonos de pies por peñuela por alto mayor por el seibo por higüey por ponce poniéndonos de pies y diciendo lo que necesitamos más de jesús yo oigo la gente diciendo necesito esto necesito esto necesito esto necesitamos más de jesús si tenemos jesús podemos buscar esa calma y esa para cuando dicen amén vamos a ver oye como lo dice pizarro en la guitarra díselo ya tú a ver ahí y mira que feliz se vive mira que feliz se vive con jesús en el hogar mira que feliz se vive mira que feliz se vive con jesús en el hogar mira que feliz se vive con jesús en el hogar mira que feliz se vive mira que feliz se vive mira que feliz se vive con jesús cuánto tienen a jesús en su vida y grita bien fuerte en el hogar mira que feliz se vive con jesús en el hogar ya tiene que feliz se vive con jesús y díselo con fuerza con goso Tenemos el gozo del Señor Javi Es nuestra fortaleza, no hay pa' nada Aleluya Dele la mano al que está a su lado Dele, estamos en victoria Estamos en victoria Aunque no tenga nada en mi casa Aunque en mi casa haya faltado algo Estamos en victoria, aleluya Dice la palabra que Dios es vencedor Y nosotros somos más que vencedores Aleluya Perdonen que la pantalla no salga por ahí Creo que no ha salido, ¿verdad? Tenemos unos problemas técnicos Por eso es que me viven moviéndome Gloria a Dios Pero usted cántela con nosotros Solamente el coro dice Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Si lo declaramos todos juntos Y lo creemos en el día de hoy Verás tu situación Que quizás es adversa, quizás es triste Quizás no te pasó nada, Gloria a Dios Pero puedes ver la vida Puedes ver las cosas de una manera Con una perspectiva mejor Porque tienes a Cristo Como centro de todo No prosperará el arma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla La batalla es tuya, Señor La batalla es tuya, Señor Hay poder en el nombre de Cristo La batalla es tuya, Señor Y cada guerra que él pelea Y cada guerra que él pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé como terminará Vamos, déjalo Sé cómo terminará Sé cómo terminará Sé cómo terminará Y voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Declaramos Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Diga Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para mí, lo transformas para mí, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para mí, lo transformas para mí. Voy a ver la victoria, yo lo sé Señor, la batalla es tuya Señor, voy a ver, voy a ver la victoria, yo veré, yo veré, la batalla es tuya Señor. Voy a ver, voy a ver la victoria, yo veré, con mis ojos veré, la batalla es tuya Señor, lo que vas a hacer, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor. Declaramos una vez más todo lo que viene del enemigo, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para mí, lo transformas para mí. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para mí. Todo 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 lo transformas para mí. Yo voy a ver, yo voy a ver, yo voy a ver, yo voy a ver la victoria Señor, yo veré mi victoria Señor, yo declaro mi victoria a Dios, yo veré, lo veré. Lo veré, lo veré, lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Que tú abrirás. Que tú abrirás camino en donde se queda Señor, abrirás las puertas de bendición, abrirás las puertas a mi favor. Yo veré, yo veré, yo veré, yo veré, yo veré, yo veré la victoria a Dios. Hay alguien que lo necesita decir y declararlo en este día. Si eres tú que lo necesita, dilo a viva voz, a fuerte voz, yo veré mi victoria. Todo lo que el enemigo, el sarafión, todo lo que, todo lo que ha querido, todo lo que ha querido sacarte de donde estabas. Todo lo que ha querido corromper, todo lo que el enemigo ha querido tratar una vez más y una vez más. Hoy Dios te dice la batalla es mía y tú tranquilo estarás. Aleluya. 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 Voy a ver la victoria. Yo voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Vamos, levanta tu mano al cielo. La batalla es tuya, Señor. Levanta tu mano al cielo y observa al Dios que pelea por ti. Gloria. 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 me da victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor, la batalla, la batalla es tuya Señor, 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 la batalla es tuya Señor Jesús que no estás sola, no estás solo Dios pelea por ti, Dios pelea no algunas de tus batallas Dios pelea todas todas tus batallas y ninguna la ha perdido con tu mano arriba la batalla es tuya Señor y mismo con tu mano arriba con tu mano arriba y díselo al Señor la tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo la tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo la tierra canta y todos gritan que tú eres santo la tierra canta y el cielo adora que tú eres santo que tú eres santo la tierra canta y todos gritan que tú eres santo la tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo y que esa grita y dice santo quiero levantar quiero levantar a ti santo maravilloso Jesús milagroso y caro le dice los que creemos decimos creo en ti Jesús en lo que harás en mi creo en ti Jesús en lo que harás en mi díselo Francisco en mi en mi Teresa díselo recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios ahí escucha escúchalo ahí con tu mano arriba suma un tonito Josué para que la muchacha esté cómoda y decírselo al Señor quiero levantar a ti dice lo que dice Señor milagroso Señor ven y llenas del lugar de tu presencia te hace encender tu poder a lo que estamos aquí quiero levantar a ti mis manos diles en lo que harás en lo que harás en mi creo en ti creo en ti creo en ti díselo Ana Jesús en lo que harás Galo Ibarra en mi en mi díselo Magali bien fuerte dile envíe en mi matrimonio en mi casa díselo recibe recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria Precioso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, Hijo de Dios Hijo de Dios Libertador, transforma, liberta, lleno Fortalece, renueva Levanta tu mano y adora Levanta tu mano y adora Así como el diablo puso lloro en tu noche Hoy Dios viene y rumbe a poner alegría Dios pone gozo, Dios pone alegría Luis, aléjame Recibe hoy toda la gloria Y honor Hijo de Dios Recibe hoy Recibe en el nombre poderoso de Jesús Vamos ya vida Tratamos de levantar tu mano una vez más Tratamos de levantar tus manos una vez más Y decirle a limpiarlo ¿sabe qué? Pusiste lloro en mi vida Pusiste lloro cuando alguien me traicionó Pusiste lloro cuando alguien me lastimó Pero vengo con noticia Vengo con noticia Dios pone gozo en mi vida Dios pone alegría Dios sana mis heridas Dios venda todas mis heridas Dios sana todas mis dolencias Recibe hijo Recibe hijo No somos espectadores Somos adoradores Un espectador está esperando que algo pase Un adorador provoca que algo suceda Vamos Carlos Ibarra Levanta tu mano y adora Yadira Hay sanidad Dios te dice yo soy tu sanador Yadira Él es el Dios que sana Todas y cada una de las dolencias Él es el Dios que tiene el control de guía Déjalo en las manos del Señor Dios formará lo que dijo que hará No hay nada imposible para Dios Nuestros hijos están en las manos de Dios Nuestra casa está en las manos de Dios Tu socorro viene de Dios Él es tu salvador Él es tu ayudador Él es tu sombra Tu mano derecha El sol no te lo atijará No hay nada de día ni la luna de noche Que allá de tu lado mire y despira tu muestra Más a ti Más a ti Más a ti Más a ti que levanta tu mano Hoy en Egipto habrá oscuridad Pero en Egipto habrá oscuridad Amanecerá Dios Amanecerá su luz Dios cambiará Tu lamento y los convertirá en baile Y verás ¡Gracias! Sentimos gloria ¡Gracias! 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 Recibe la gloria Recibe la gloria Precioso Ahí mismo Recibe la gloria Ahí mismo con autoridad Luego que usted le damos gloria a Dios Diga conmigo Señor Tú cumplirás Lo que has prometido Hacer para mí Señor Tu fiel amor Es para siempre Por eso sé Que no abandonarás A quienes tú mismo Creaste Que usted y yo aprendamos A identificar esos tiempos de Dios En la adoración nosotros le estamos dando a Dios Pero en la palabra Dios lo da de Él Y a veces Dios lo que quiere es que tú adores Que adores Y cuando se estás adorando ahí Esa presencia que está ahí Es Dios tratando contigo porque está diciendo Estoy escuchando tu alabanza Estoy escuchando Y sabe lo que más valida tu alabanza Es de dónde sale tu alabanza Tal vez la posición donde tú te encuentras No es la mejor No es la más favorable Pero está adorando a Dios Desde el mismo ojo del huracán Está como Jonás Clamando desde el vientre del pez ¿Qué hizo Jonás? Clamó desde el vientre del pez ¿Y qué hizo el pez? Lo vomitó El problema te va a vomitar Ese cáncer te va a vomitar No podrás resistir tu clamor La Biblia dice que tú clamas Y Dios responde ¿Cuánto hemos visto el responder de Dios? Miren Belén La gente dice Después de la tormenta Viene la calma ¿Usted ha oído eso? ¿Usted ha oído después de la tormenta Viene la calma? Pero yo te puedo decir Que en medio de tu tormenta Y al finalizar la misma Habrá calma Porque Dios está En ambos escenarios Dios te dice Yo soy la calma En tu tormenta Escúchalo por favor Porque hoy yo quiero hablar La gente ansiosa En ansiedad En temor En pánico En miedo En incertidumbre Es bien fácil Carlos Ibarra Sentir calma Cuando el viento Es apacible Y todo está a mi favor Es bien fácil Sentir el fuego de Dios En el carmelo Y desafiar 850 Bajo la unción de Dios Pero que es difícil Se nos hace tener calma Debajo de los cenebros Donde a veces La vida nos lleva Después de la tormenta Y en medio de la tormenta Siempre habrá calma France France Ponte de pie France Mire ella es France France Wake up France Aprende a hablar inglés Como tu pastor Wake up France Wake up Ella es France Su mamá El viernes Estaba recogiendo Alguna ropa Porque tenía miedo De lo que estaban hablando De inundación Y la mamá decía Tenemos que prepararnos Y en verdad Hay que prepararnos En verdad En verdad Nos preparamos Somos sabios Nos preparamos Pero prepararse No significa Magali Que entremos en pánico Una cosa Una cosa es prepararme Ocuparme En hacer Miriam Lo que tengo que hacer A entrar en pánico Y Diana comenzó A buscar ropa Y a guardarla En una bolsita Y estaba preocupada Javier Por ahí viene Fiora Por ahí viene Fiora Y hermano No hay cosa más terrible Señorita Laura Que una mujer molesta Y fue una pared Que tuvo problemas Con Troy Y se pastó Con nosotros Y Quilna Mientras estaban Todos ellos Desesperados Francia Decía esta palabra Mamá Y Dios Y Dios ¿Sabe lo que le estaba Diciendo ella A su mamá? Mientras la mamá Buscaba la ropa Para cuidar Por si se inundaba Y salir Francia Le sacó la ropa De donde ella la tenía Y la quitó Y dijo mamá Y Dios Ahora yo te pregunto Y Dios ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dice Mateo 14.27 Que Jesús les habló De inmediato Dijo No tengan miedo Dijo Tengan ánimo Yo estoy aquí Dile al que está Al lado tuyo Y Dios ¿Dónde está Dios? Cuando hay temor Hay una ausencia De Dios Porque el perfecto amor Echa fuera Todo temor Cuando está lleno De miedo De inseguridad De ansiedad La Biblia dice De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo le decía Mire La vida está llena De momentos duros De momentos más duros De momentos más difíciles Pero siempre vendrán Días diferentes ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y mientras estuvimos ahí Lanzamos una palabra Y había una maestra Que estaba escuchando Y comenzó a llorar Y ella decía No lo había visto Desde ese punto de vista Porque siempre Nos han enseñado Nos dice Que tener a Dios Es una ausencia De problemas Que tener a Dios Es que no te va a visitar Las tormentas No Tener a Dios No significa Que no tendrás tormentas Significa Que tendrás Una mejor actitud Ante toda tormenta Porque tienes a Dios En tu vida Y cada tormenta Que enfrentamos Nos deja una secuela De eventos Traumáticos Desánimo Queja, incertidumbre Pero peor aún Farta de fe No puede faltar Esos son tres hombres Que llegan a Están en una isla Y se enciende el hogar Y los tres comienzan a hablar Milagros cabizbajos Y uno le decía Perdí mi casa Y el otro decía Perdí mis bienes materiales Perdí el carro Y otro dijo Yo perdí la fe Y aquellos todos le dijeron Tu pérdida es mayor Que la nuestra Porque podemos perder Cosas materiales Pero perder la fe Es perderlo todo La Biblia dice Que la fe Es Esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Que es lo que ha vencido Al mundo Nuestra fe Y cada tormenta Tiene su particularidad María Muchos vientos Y piona Mucha agua Que en 123 años No había caído Tanta agua Tú te acostabas Con lluvia Te levantabas Con la lluvia Te acostabas Y te levantabas Y todavía había lluvia Te acostabas Y te levantabas Y había lluvia Y ahí viene El desasosiego Viene la desesperación A todos nos llega ¿Cuántos somos humanos? O sea No nos podemos ahora Deshumanizar De que los hombres De más fe Que no nos molestan A nosotros Nos rienda la paciencia Cuando se acaba la luz Y cuando no llega el agua Y cuando de repente El del frente Tiene luz Y tú no tienes luz Y tú con ese calor Ahí encendido Y tú dices Dios mío Que locura Pero si yo te tengo A ti Dios dijo Pero si hemos recibido Lo bueno Porque no podemos Recibir lo malo Es que estamos acostumbrados Es que la vida Todos nos tiene que salir bien Para sentir que Dios Está con nosotros Y Fiona Dile al que está Al lado tuyo Más allá de destruir Fiona vino a podarnos A muchos de nosotros ¿Por qué? Porque tu carácter Se va a reflejar En la tormenta El talento Se va a reflejar En la calma Pero tu carácter Y yo hablaba Con un pastor En estos días Y siempre lo he repetido Hoy tenemos mucha gente Con mucho talento Pero no tienen carácter Y el carácter Es lo que va a sostener El talento Y es cuando nosotros Podemos ver que Este es el tema Que yo quiero practicar hoy Dile al que está Al lado tuyo Yo soy la calma En tu tormenta Eso te dice Dios Dios te dice Yo soy la calma Tú no tienes que esperar Que la tormenta pase Para tener calma Dios te dice Yo soy la calma En tu tormenta Mira lo que dice El Salmo 116 Versículo 7 Palabra de Dios Para todo Para sustentar Este mensaje Bajo el tema Yo soy la calma En tu tormenta Dice el versículo 7 Del Salmo 116 Versículo 7 Dice A la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Me digo A mí mismo Confía de nuevo En Dios Que el Señor Ha sido bueno Contigo Me digo A mí mismo Confía de nuevo En Dios El Señor Ha sido bueno Contigo ¿Sabes lo que está Diciendo el Sarmista? El Sarmista Está buscando Esa calma Que solo La puede encontrar Es esa calma Que se nos Hace difícil Porque decimos Manos Es que estamos Cuando pasa la tormenta Es el adagio Viene la calma Después de la tormenta Viene la calma Viene la bonanza Pero Jesús Estaba en medio De una tormenta ¿Y qué hacía Jesús? Estaba durmiendo En medio de la tormenta Y usted me dirá Pero Pero era Dios No, era 100% hombre Pero 100% Dios Las mismas limitaciones Tuya y mía La tenía aquella embarcación ¿Qué hacía La diferencia Entre Jesús Y los discípulos Que los discípulos Se enfocaban En las tormentas Jesús se enfocaba En que iba a pasar Al otro lado Porque sabía Que papá Estaba en la barca Eso fue lo que hizo Francia Francia despertó Confianza Y le dijo ¿Dónde está Dios? Y esto es lo que dice El sarmista Me digo a mí mismo Confía de nuevo en Dios Que difícil se nos hace Volver a confiar Cuando las cosas Y el escenario Dista todo lo contrario Decir Confía de nuevo en Dios ¿A cuánto Dios ¿A cuánto Dios Ha sido su socorro? ¿En cuánto Dios Ha llegado en el momento Cuando ya iba a tirar La toalla Y ahí vino Dios Y rompió Y se glorificó Y Dios llegó Y cambió Tu lamento ¿A cuánto? Pues el sarmista Lo que le está diciendo Al alma Que es la parte armástica Donde se asientan Tus emociones Donde está Él ahí bendito Donde está El pobre de mí Le está diciendo Le digo a mí mismo Confía de nuevo en Dios Con tu mano en el corazón Dile confía de nuevo en Dios Dile tú sabes Que Él ha sido bueno contigo Tú sabes de lo que Dios Te ha librado Tú sabes de lo que Costado Estar de pie El día de hoy Todavía sigue de pie Ante todo pronóstico Ante todo diagnóstico Ante toda tormenta Que golpeó tu vida Y aún está así Dios te dice Porque yo soy tu carmen La tempestad Y es que aunque Toda situación Debemos revaluar Nuestra fe en Dios En medio de todas circunstancias Pablo a los filipenses En el capítulo 4 Versículo 4 De la nueva traducción Viviente dice Estén siempre llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense La reina Valera Dice regocijado Y otra vez os digo Regocijado Para esta nueva traducción Viviente dice Alégrense Siempre estén llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense Y Pablo no está diciendo esto En la sala de su casa Con aire acondicionado Viendo su computadora Sentada en un sillón Que da masaje Y con un plato grande De comida Como tubérculo gourmet Cuando Pablo escribe esto Había sido perseguido Lo quisieron apedrear Lo acusaron Farsamente Lo llevaron a juicio Caminó a Roma En su embarca Y la embarcación Casi se hundía Luego llega una isla Donde una serpiente Venenosa Lo muerde En la tuvo que sacudir En el fuego Llega a Roma Donde es encarcelado Y un soldado Está encadenado A él A 24 horas Al día Los 7 días De la semana Y este hombre A pesar de todos Los golpes Que recibió Dijo Repito Alégrense Porque ¿Cómo me puedo Alegrar Ante mi circunstancia Ante mi dolor Porque en Emías 8 versículo 10 La palabra de Dios Para toda la parte Me dice No estén triste Porque la alegría En el Señor Es Su fortaleza Pablo no está Invalidando Tu dolor O tu dificultad Pablo no Pablo no está diciendo Con sarcasmo Gózate Que no te ha bañado Y no hay agua Aunque hay mucho Que le llegó el agua Y no se bañaron A mí me ha pasado A mí me pasa A mí me gusta Pablo no está diciendo esto Luis Enseñar de De sarcasmo De que gózate Como esto hermano Que tú le dices Estoy en una prueba Y dice Hermano gózate Que Dios está contigo No hermano No venga a invalidar Con una super fe Lo que yo estoy viviendo Tú no sabes Por lo que yo estoy pasando Ahora Pablo lo que descubre El antídoto Y el secreto Para tu ser fuerte La alegría en el Señor No va a invalidar Tu escenario Tu realidad Pero va a cambiar Tu actitud Ante la misma Y que es lo que dice Pablo Llénate de alegría Y Neemía dice No estén tristes Porque la alegría En el Señor Es tu fortaleza El gozo del Señor Es tu fortaleza Cuando somos fuertes Cuando buscamos el gozo En el Señor No buscamos comodidades Para alegrarnos Sino que nuestra alegría Está en el Señor Cuando tu gozo Está en el Señor Esto se te hace fuerte Te siente fuerte ¿A cuánto de repente Usted está cansado Y de repente Llegan Llegan cosas Y usted comienza a hablar La palabra Y usted se siente fuerte ¿A cuánto le ha pasado? Gloria a Dios Mira lo que dice Este escrito El talento se educa En la karma Pero el carácter En la tempestad Por ser salvista Digo Me dijo A mí mismo A mí mismo A mí mismo Confía de nuevo en Dios El Señor Ha sido bueno Contigo Yo estuvo cuidándome En el pasado Y por eso estoy En el presente bien ¿Por qué te mereces El de mañana? Me dijo Mi vecina Carmín Me dijo Ayer Me dijo Prepárate Que el lunes Viene otra Y mi aniversario Era el domingo pasado Y nosotros Teníamos el bizcocho Teníamos una estremeza Que nos dieron Miriam Muriel Que eran unos pasteles En hojas Poderosos Una vaina bacana Y le sometimos A los pasteles En hojas Que ahí estaba el bizcocho Y la invitada Era espiona Eso era lluvia 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 Y yo decía ¿Y ahora? Por 20 años Sin dejar de dar un culto No pudimos dar un culto Pero Dios Pero Dios Usó a Nelly Carrion Que me está escuchando Y me llama Y me dice Pastor Vamos al aire Tiene una palabra en vivo Y comencé a predicar en vivo Y fue cuando Más cosas Tuvimos que hacer Para medios seculares A través de una palabra Y yo le dije a Carmín Carmín Tiene mi calma En medio de las tormentas Dile al que está Al lado tuyo Mantener la calma Es la mejor herramienta Mantén la calma Mantén la calma Tranquilo Mantén la calma Procura esa calma Dentro de ti Hay gente Que van a tratar De quitarte ese gozo De quitarte esa paz ¿Saben lo que le digo En eso Capítulo 3 Versículo 13 En la nueva traducción viviente Moisés volvió a preguntar Si voy a los israelitas Y les digo El Dios de sus antepasados Me ha enviado a ustedes Ellos me preguntarán ¿Y cuál es el nombre De ese Dios? Entonces ¿Qué les responderé? Y Dios le contestó A Moisés Y dile al que está Al lado tuyo Dios Será Quien tú le permitas Que sea en tu vida Moisés dice ¿Y qué le voy a decir Que eres tú? Y mira lo que le dicen En el versículo 14 Yo soy el que soy Dile esto Al pueblo de Israel Dile esto A los boricuas A los dominicanos A los venezolanos A los colombianos Dile yo soy El que soy Dile al que está Al lado tuyo Yo soy El que soy Yo soy tu luz Cuando siento oscuridad En tu alma Yo soy tu proveedor Cuando sientes escasez Yo soy tu refugio Cuando busco un lugar Donde refugiarte Yo soy tu calma En la tormenta Dios será Lo que tú y yo Les permitamos Que él sea Si él tú quieres Si él tú quieres Tú quieres ver Al Dios proveedor Tienes que permitirle Que él pueda proveer Si quieres ver Al Dios sanador Tienes que permitirle A Dios Que sane Todas tus dolencias Permitirle a Dios Que sane Que ponga su calma Dentro de ti Mira lo que dice Mateo 14.27 La Dios habla hoy De ese versículo Que vimos al principio La palabra de Dios Para todos Jesús les habló Diciendo Calma Calma Soy yo No tengas miedo Calma Soy yo ¿Se acuerda Que a Moisés Le digo Yo soy el que soy Yo soy tu salvador Yo soy tu sanador Dile al que está Al lado tuyo Dios no solo vino A liberarte del pecado Vino a liberarte De la ansiedad De la preocupación De los afanes Vino a liberarte De la tristeza De la amargura Por eso David decía Devuélveme el gozo De la salvación Hay gente salva Pero sin gozo Porque están rotos Por fuera Están bien Pero han estado En una isla Por más de cinco años En la isla De la frustración En la isla Del dolor En la isla Del conformismo Y están rotos Por dentro Y Dios le dice A esas personas Yo soy Tu ayuda Yo soy Tu pronto auxilio En tu tribulación Jesús no detuvo Las tormentas Al caminar Sobre el agua Sino que les pidió A los discípulos Que tuvieran calma En medio De las tormentas Escúcheme Los discípulos Estaban en medio De unas tormentas Belén Y Jesús Lo más normal Es decir Porque es que nosotros Queremos actuar A como Dios De hacer las cosas Aquí no se trata De como Tú lo vas a hacer Sino como Dios Lo va a hacer Y siempre La manera de Dios Es mejor Y Jesús Pudo detener Y reprender La tormenta Para que se haga Bonanza Y los discípulos Tuvieran paz Pero Jesús Lo único que le digo Y ser Pues calma Yo soy Lo único linda Que le digo Es calma Yo soy Y sabe lo que le está Diciendo Escúcheme Yo soy Tu carma En la tormenta No se enfoque En la tormenta No se enfoque En la noticia Donde lo único Que te habla Es que Cosas peores Cosas más difíciles Yo quiero Decirte En el nombre Del Señor Si tú eres De Dios La Biblia dice Que así como Jerusalén Tiene monte Alrededor de ella Así Jehová Está alrededor De los tuyos Los guarda Los defiende A su nombre Vamos Dele una alabanza Al Señor Dele una alabanza Dele una alabanza Jesús no detuvo La tormenta Que hizo A mi hermano Rafael Seigo El terreno Cedió Cerró Cedió el terreno En Sidra Yo le llamé Y donde de repente Alguien llamó De alguien Que trabaja A una llamada Inesperada Y Dios comenzó Si Seigo Comienza a decir Dios Pero porque Si yo soy un hombre Que te ama Que te busco Porque esto ¿Por qué esto Me tocó? No Se Dios dio Gracias A mi me llamó Una pastora Al borde De rendirse Yo me he sentido Así Yo he buscado El secreto Cuando me siento Así Y el secreto De decirle al alma Acuérdate Donde Dios Te sacó Y amigo Pastor Todo el agua Se me metió En el templo Y me envió Imágenes Imágenes Del inodoro Todo Todo el templo Llenó Una cosa Horrible Y a mí Se el factor No puedo más Porque ha sido Un año difícil Tantas cosas Que has tenido En el año En su congregación Y de repente Un Una tormenta Inesperada Le llega Y le inunda El templo Y yo comienzo Dios Me meto en la marquesina A hablar con ella Y no puedo decir Que yo le dije Porque realmente Dios me usó Para su gloria Y yo comencé A recordarle Pastor A esto Y hablando Y hablando Y de repente Ella dice Oye Tienes razón Tienes razón Y se levanta Pero como a los 10 minutos Me envía 5 imágenes Y me dice Pastor Pues yo le dije a ella Hay gente Pablo dice Que no nos extrañemos Por lo que estemos pasando Que hay otro También pasando Las mismas necesidades Que nosotros Y hay otros Que están peor Tal vez A usted se metió El agua en el templo Y usted perdió Tal vez una banca Pero hay gente Que han perdido La salud Hay gente Que perdieron La familia Hay gente Que perdieron Un hogar Porque tú puedes Perder Un techo Pero un techo Se puede recuperar Pero perder Un hogar Es difícil Porque los techos Se construyen Con cemento Pero los hogares Se construyen Con esfuerzo De dedicación Y sobre todo Dios Y Javier Aquella mujer Cuando me envía La foto Me dice Pastor Gracias Ahora mismo Me escribe Un pastor Y me envía Esta imagen Y ese pastor Y ese pastor Le decía Por favor Me puedes Prestar Tus facilidades Perdí el templo Y los perdí Todos Ella me dice Me di cuenta Que hay alguien En peor Condiciones Que la mía Y a veces Nosotros Nos enfocamos En lo que Estamos viviendo Dios Es que está brutal Mira lo que Me está pasando A mí Hermano Mi intención No es invalidar Lo que tú Puedes estar viviendo Pero sabe Que es lo que Te tiene Dando vuelta En el desierto Y no te permite Vivir la vida Que Dios Quiere para ti El seguir Conformándote A la queja Como un estilo De vida Puerto Rico Se ha convertido Todo en una queja Que hace Dios Cuando usted pone La noticia Que es lo primero Los noticieros Hablando Pero de repente Dios coloca A un joven De 28 años Jeremy No me acuerdo El apellido Y Y Raymond Arrieta Le pregunta A él Ven acá Pero La gente Se ha preguntado ¿Cómo es posible Que tú Estás anunciando La tormenta Pero lo está Anunciando Como con paz Y aquel muchacho Le contesta Con una Respuesta Que ninguno En Puerto Rico No le esperábamos Y aquel muchacho Dice Porque Dios Hace mucho tiempo Me habló Que me iba a usar Para que de mí Saliera Su palabra Y yo soy cristiano Y no se trata De mi talento Sino de la gracia De Dios Que está en mí Raymond se quedó Mirándolo Y decía Porque Dios Se está colocando Gente ¿Sabe qué? Porque yo puedo Decir una noticia Porque una verdad Con amor es verdad Pero una verdad Sin amor es chantaje Y una noticia Con planes De irse a virar Con planes De hacer lo mismo Para hablar Todo lo mismo Ahora mismo Si yo te vengo Hablando mal De Luma Todo el mundo Va a estar de acuerdo Todo el mundo Porque eso es lo que La gente quiere escuchar Es lo que la gente Quiere escuchar Es lo que está pegado ¿Cuántos dicen a mí? De repente Dios pone Un Nino Correa Y Nino comienza a decir Pues esto Hay unos ríos Que se están Volando Pero con la ayuda De Dios Oramos que las cosas Cambien Y te dice ¿Qué pasó aquí? Porque Dios Está usando gente Para decirte Yo soy tu calma Dile al que está Dios es tu calma En tu tormenta Dios es la calma En tu tormenta Dios es el saliciente Dios es esa ayuda Cuando te sientes cansado Dios es ese supor Cuando no puedes bajar Dios dice Yo sé que estás cansada Yo sé que estás Tiada Te está incómoda Pero sabes que Yo soy todo lo que Tú necesitas Cuando tú descubras Que tú tienes Todo lo que necesitas En Jesús Te darás cuenta Que estás Malgastando tu tiempo Enfocándote En aquellas cosas Que caes en tu vida Jesús le dijo a Pedro Que caminara Sobre el agua Jesús pudo detener La tormenta Pero porque Jesús le dice A Pedro Camina sobre el agua No es más fácil Detener la tormenta Y decirle Pedro camina No Jesús le dice Camina Y permitió Que la tormenta Siguiera Porque Jesús Quería dar un mensaje Aprenda A tener calma En la tormenta Aprenda A sentir Mi presencia En la tormenta Porque a veces Decimos Pero porque Si yo le sirvo A Dios Así le dijeron A Job Los amigos de Job Le dijeron Pero ven acá Pero tú no eres El hombre íntegro Apartado del mar Dios tantas cosas Dios contigo Y mira todo lo que Permitió en tu vida Dile al que está Al lado tuyo El lloro Que el infierno Provocó No se compara A la alegría Que Dios va a poner En tu boca Gloria a Dios Porque el lloro Durará toda la noche Pero la mañana Vendrá la alegría Vendrá la alegría Vendrá la alegría Y alguien que pueda Decir amén Y Javier Dios le dice A Pedro Camina No es más fácil Carol Detener la tormenta Y yo caminar No es más fácil Que me llegue la luz Y que me llegue el agua Y yo caminar No Dios me dice Camina Aunque no tenga la luz Aunque no tenga el agua Está brutal Está brutal Está brutal Pero es ahí Y sabe lo que va a hacer Satanás Retar La palabra de Dios Sobre tu vida Y en la Jesús Le dice Camina ¿Y qué hizo al enemigo? Intensificó Los vientos Pero no importa Todo lo que el enemigo Quiera hacer Para detenerte Lo que Dios pronunció Sobre tu vida Se va a cumplir Aunque te caigas Siete veces Jehová te levantará Aunque te enfoques Porque ¿Qué hizo Pedro? Miró a Jesús ¿Y cuál es la carmen Mi tormenta? Jesús ¿En qué tengo que enfocar Mi mirada? En Jesús ¿En quién tengo que poner Mi mirada? ¿En quién iglesia? ¿En quién por favor? ¿En quién por favor? Repítalo más fuerte Por favor Dios va a hacer Lo que yo le permita Que Él sea Si le permito Ser amigo Él será mi amigo Si le permito Que sea el consolador Será mi consolador Si le permito Que sea mi socorro Si le permito Que sea el que haga justicia Él es el que va a pelear Por mí Es que somos ¿Cuántos somos cristianos? Pero dile al que está El cristiano Nada más no es Amar a Jesús Dile también Tiene que amar a Judas Y ahí es que nos colgamos Dios Soy mayor Dios Tú sabes Que te amo Hay bien fácil Amar A quien te ama Incondicionalmente A quien es sanador A quien es salvador Pero viene Judas Y se sienta al lado Y te dice A mí tú también me amas No a ti no A ti no Dios Dice Dios Tú sabes Que te amo Entonces Pedro le respondió Señor Si eres tú Ordena que yo vaya a ti Sobre el agua Pedro no le dice Señor Si eres tú De estén esta fuñida tormenta Señor De estén la lluvia Señor Si eres tú Que yo esté en tu vida No significa Que no te tocará La depresión O la tristeza Es que no permitas Que ellas te controlen Y te gobiernen Y van a luchar Lo que hizo Pedro Comenzó a caminar Había tormenta Había tormenta Henry Pero Pedro Caminó Ahora Menchi ¿Por qué Pedro Se hunde? La respuesta Está en este versículo Mírenlo aquí Ven Jesús Digo Jesús Pedro entonces Bajó de la barca Y comenzó a caminar Sobre el agua En dirección a Jesús Versículo 30 Pero al notar La fuerza del viento Tuvo miedo Y como comenzaba A hundirse Gritó Sálvame Sálvame ¿Qué fue lo que le pasó A Pedro Kirchner? Dejó de mirar A Jesús Cuando tú Dejas de mirar A Dios En tu vida Hermano Jesús Una mano Entró Para liberarte De ciertas cosas Jesús vino A liberarte De todo Si elijo Libertare Seré Verdaderamente De Dios Por eso Francia Le dijo A Diana Mamá ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo tengo que aprender A ver a Dios Aún en las tormentas Y caminar Sobre las tormentas Hay algo Que a nosotros Nos encanta De ese hijo Es que Tú has visto Yo le hablaba A Miriam Miriel Y le decía Yo admiro a Miriel Porque Miriel Es fuerte Mira por las cosas Que le ha tenido Que ella es pasar Tan joven Mira que fuerte está Tú la llamas Para decir Estoy orando por ti Y dice No estamos bien Estamos un gozo Y yo por ahí Esta muchacha De otro mundo No Es que ella aprendió A buscar la calma En Dios Y cuando tuvo que Sacarme en Dios El diablo va a intensificar El viento Pero no te enfoque En el viento No te enfoque En la tormenta Van a llegar personas Que son parte De la tormenta A decirte Pero mira Lo que está pasando En tu vida Mira perdiste el trabajo Mira pasó esto En tu vida Mira cambió esto En el versículo 31 Al momento Jesús los tomó De la mano Y le dijo Que poca fe tiene ¿Por qué dudaste? Versículo 32 Cuando subieron A la barca Se calmó El viento Oiga Caminó Se hundió La tempestad Estuvo ahí Las tempestades Siempre van a estar ahí Nos tocó María Nos tocó Piona Yo no sé Cuántas Nos puedan tocar Pero hay una tempestad Más fuerte Y es la tempestad Del alma La que te está robando La paz La que te está robando El gozo La que te está robando La luz Hay muchos Han perdido Techo Han perdido La fe Y lo que necesitas Es tener a Jesús En tu barca No será ausencia De tormentas Pero si tendrás Paz en medio De ella Juan 14 27 Dice Le dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz Que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan Miedo Esa es la paz De Dios Esa es la calma Que no te angustia Cuando anduvieras En medio de la angustia Tú me vivificarás Y contra la ira De mis enemigos Extenderás tu mano Va a llegar La angustia Pero no me voy A estacionar En ella Dios dice Yo soy el que voy A recate Yo voy delante de ti La vida dice Que Dios va delante de ti Enderezando los lugares Torcidos Cuando tú caminas Dios caminas contigo Tú crees que Jesús No vio la tormenta Que te iba a golpear Ah pero y por qué No la permitió No Hay tormentas Que no fueron permitidas Por Dios Hay tormentas Permitidas Por lo que Adán Hizo Allá en el Edén Su desobediencia Trajo Todas las calamidades Que hoy vivimos Pero la obediencia De Cristo Trajo toda la bendición Que el Padre Quiere depositar Sobre ti Y sobre cada uno De nosotros Dios dice Yo le he dejado Paz Ten calma Pero es que Pastor Todavía no me ha llegado Esto ten calma Sabe que no va a cambiar Ya me decía El jueves No me ha llegado la luz No me ha llegado esto Y yo tranquilo Tú vas a ver Tú vas a ir Está orado por todo Por todo En el nombre poderoso De Jesús Y yo decía Padre Dios mío Que se le lleven a Henry Mejor envíasela allí Y de repente Ya llega hoy Y me dice Ya me llegó la luz Y el agua Llegué El pastor Carlos Caravaggio Estuvo aquí Predicando No tenía agua Ni luz Y predicó el jueves Y el viernes ayer Lo llamo Y yo mi hijo Dime cómo va Y me dice Pastor Ahora mismo Estoy llegando Y vi la luz Prendida Y yo Levántate Y si no tiene bañera Métete en un tanque De agua Y ponle espuma Y tírate ahí A tu baño de espuma Alaba la gloria Del que vive Va a llegar No espere Que las cosas Se calmen No espere Que las cosas Se calmen Para tener paz El salmo 107 29 Dice Se alegraron Al ver el mar Calmado Y Dios los guió Al puerto seguro Hay gente Que se calma Cuando ven todo Que está calmado Ahí es Dile al que está Lo tuyo Todo estará bien Porque su mano Nos sostiene Creo que yo Quiero traerle La explicación Que no espere Que todo Este en calma Para tu Estar calmado Mi mensaje No es invalidar Tu realidad Tu escenario Tu dolor Mi intención Es que entiendas Que tu realidad No cambiará Estando en ansiedad En preocupación Sino que tu fe En Dios Es contraria A lo que ves hoy Cambiará tu actitud Ante tu realidad Que Pedro Caminó sobre el agua Porque estaba En calma Por dentro Aunque en el exterior Estaba en total Descontrol Se enfocó En el problema Y no en la solución Que estaba a su lado Que es Jesús Que Dios Requiere de ti Y de mí Que tengamos El valor Para mantener La calma Dios no nos está pidiendo Hoy que tengamos Calma Dios nos está diciendo Tengan el valor De mantener La calma En medio de su tormenta Me digo a mí mismo Confía de nuevo En Dios Que el Señor Ha sido bueno Contigo Cuando veo Las situaciones Las precariedades Cuando veo La incomodidad Me digo a mí mismo Confía de nuevo En Dios Confía de nuevo En Dios Él ha sido bueno Contigo El Dios Que estuvo ayer Está contigo hoy Y estará contigo Mañana Él es tu sanador Él es tu salvador Él es tu amigo Pierre Él es tu cuidador Él es tu repudio Él es tu pronto auxilio Él será lo que tú Le permita Que Él sea En tu vida Pongámonos de pie Y vamos a decirle A Dios Señor Ponme calma En la tormenta Quiero verte Como calma En la tormenta Quiero verte Como solución Ante mis problemas Quiero verte Como ayuda Cuando ya no puedo más Y hoy Él para esto Y yo Nos podemos convertir En ese grupo Que Dios sigue levantando En un Jeremy Que todo el mundo Habla ahora de Porque cargó La gracia de Dios Como a pesar De lo que Que vivió Higüey Vivió Hasta Mayor Lo que pasó También allá En el este En la República Dominicana Y tuvo un hombre De 42 años Con una fe Puesta en Dios Patear sus 700 Honrón Colocarse En el cuarto Hombre de la historia Y de repente Ve a un Pedro Martínez Diciendo Te lo dije Que Dios Tiene un propósito Que Dios Tiene un propósito Y tú dices ¿Sabes lo que ¿Sabes por qué Dios me esto? Porque esa es la forma De Dios De decir No, todavía yo estoy Todavía papá Está aquí Y Hoy yo creo Que tú vengas Al altar Porque Dios Es tu calma En las tormentas Pero tú Como instrumento De Dios Puedes ser la calma En la tormenta De alguien Que tú le puedes Decir a alguien ¿Sabes qué? Está brutal Lo que está viviendo Pero aquí esto ¿Cuántas cosas Miriam He morado Que Dios saque De nuestra vida? Es como Dios Saca Cosas que preocupaban Hace una semana Cosas que usted no sabe Que uno ha estado Peleando de rodillas Por algo que salga Y de repente Ya Se fue Yo creo que tú Vengas al altar Y decirle a Dios Yo quiero que tú Seas calma En medio de mi tormenta Pero quiero ser calma En medio de las tormentas De alguien Que está allá afuera Porque hay otro Que está allá afuera Con cumbido Usted notó que Que antes de irnos Lo que hizo El domingo pasado No hubo culto ¿Cuándo fue el culto? El once ¿Qué hicimos el once? Le hablamos de la cruz ¿Y qué dijimos? Que fuéramos A esa persona Que está en la calle ¿Y qué hizo Dios? El municipio de San Juan Nos envió comida ¿Y qué hicimos Con las comidas Que nos enviaron? Las fuimos a repartir A los deambulantes Que estaban por ahí ¿Sabes lo que estaba Diciendo Dios? No ha llegado La tormenta Y yo soy El socorro De aquellos Que todavía No le han llegado Hermano Dios proveerá Yo creo que tú Vengas al altar Yo creo que todos Todos Estamos llamados A acercarme Las tormentas Vamos Si tenemos que echar La silla Para atrás La echamos Pero yo creo Que todos Pasemos En una actitud De humillación Delante de Dios Y decirle a Dios Yo quiero Que tú seas mi karma Pero yo quiero Acercarme En las tormentas De mi hermano Que yo pueda decirle A mi hermano A mi hermana ¿Sabes que todo Va a estar bien? Todo va a estar bien Porque Dios Está en control Yo te invito Que vengas aquí Al altar Que corras aquí Al altar La gente de Junque 93 Que nos están escuchando La gente de Youtube Escríbanos los comentarios Las peticiones La lista Adoración Vamos a estar orando Ya mismo Por cada uno de ustedes Nos pueden llamar Los de Junque Por el 787 3813 818 Y 365 5710 3813 818 Y 365 5710 Venga Pasa al altar Por favor Yo creo que todos Todas Toda la iglesia Pasemos El cuerpo De ministro De adoración Vamos a adorar a Dios Pero yo creo Que usted pase aquí Hoy Hoy no vamos Pedir por ti Y vamos Pedir por alguien Ven Acércate Miriam Ven aquí Corre Miriam Dame a Elsa Para acá Vamos a orar Acércate más Por favor Acércate más Si tenemos que mover La silla La movemos No te preocupes Mire ya nos llama Mayra Bae de Seiva Oración por salud Se rompió un brazo Y por sus hijos Que están emploridas Para que Dios Los proteja Hay otra persona Por el 3813 Y 818 365 5710 Acércate Acércate Por favor Ven te esquina Acércate aquí Vamos todos A la vida Hoy yo paso Mi corazón Está con ustedes Ahí Dios se calma Yo quiero ser Esa calma Ay yo quiero ser Ese pacificador Si yo logro que alguien Salga de este lugar Teniendo calma En sus tormentas Les sacamos La mentira Del infierno Que depositó en ti En mi casa En el buzón Llega una carta Que siempre llega De alguien Que vivía ahí Que le debe Yo no sé a quien Y le llega La deuda Y le llega La carta Yo decido Si cojo Eso para mi Eso no vino Con mi nombre Porque recibe La carta De la depresión Si no vino Con tu nombre Porque recibe La carta De la ansiedad Si no vino Con tu nombre Llega la sellada Como descubrí Un día La abrí Dije Aquellos que están Mandando aquí Siempre Y yo digo Mira Ya no vive aquí Esa persona No vive aquí Esto Vamos a pedirle A Dios Que sea calma Mire Dios sabe Todas las cosas Mira Dios sabe Todas las cosas Fiona Nos podó Nos podó Está revelando El carácter De muchos creyentes Si esto es Con Fiona Como nos haremos Como el mundo Seguirá poniendo Inclina tu rostro Cántalo Tu gloria Deseamos ir mucho más En ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado En el trono Oración por las familias de Ineves República Dominicana Lo perdieron todo Oración por Marisol Reynoso Oración por Claudio Nieves Salud En tarde Carolina Doctor Carlos Caraballo Dios es mi carta Milagro Verás Que pido oración Por mi familia En Florida Dios y Torre Gracias a Dios Porque Estar conmigo siempre Te alabo Mi Señor Celia Flores Alabados en nombre Del Señor Te alabo Dios Maite Primera Guau Esta palabra Era para mí Gloria al Señor Evelyn Pérez Se a la gloria Se a la gloria Milagro Ven a recibir Toda la gloria Se a la gloria Se a la gloria Siga escribiéndonos Siga poniendo Tus comentarios 787-383-6818 365-5710 383-6818 365-5710 Sea la gloria 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 ¿Qué haremos? Sea la gloria ¿Qué hacemos? Sea la gloria ¿Nos quedamos en el banco De los derrotados? ¿O nos levantamos? Sea la gloria 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 por los de Peñuelas, que oremos por los de Yauco que oremos por toda esa persona, Charlie Johnson de Humacao oración por salud, oración por María Mardonado de Carolina 38368 18365 5710 Luis, hay gente que la están pasando bien difícil allá en el este la tía del pastor Otonier de la iglesia que tenemos en Higüey esta mujer perdió todo, su casa era de chín y madera y ahí no hay FEMA ahí no llega de lo de Biden hay muchos tienen que juciar para ver como se puede levantar todos necesitamos revaluar nuestra confianza en Dios ¿en quién tenemos nuestra confianza? ¿en quién confiamos iglesia? Dios no puede ser un Dios que el domingo le adoramos y ya el lunes y el martes dejamos de confiar en el miren él es el papá de Jan son tu tu padre son los que están ahí son de Ponce y levanten las manos para que lo vean ¿cuánto tiempo usted llevaba orando para ver a su hijo haciendo lo que Dios le habló? y hoy lo están viendo haciendo lo que Dios le dijo que le iba a hacer Dios va a poner todo en orden pero ellos tuvieron calma tuvieron paz hermano yo no vengo a invalidar lo que tú estás viviendo tal vez llores y cuando tú llegues no va a haber luz tal vez no te llegó ahora lo que yo quiero validar es que cuando tú llegues y tal vez no la veas tú digas gracias Señor porque no tengo luz pero pero tengo salud gracias busca aquello que tiene tiene salud tiene vida Anastasia tenemos vida Inclina tu rostro y di conmigo Señor Jesús te pido perdón si me he quejado si de mi boca han salido palabras que no te agradan te pido perdón porque en mi humanidad tú me conoces tú conoces todo de mí de ti no puedo encontrar nada enséñame a esperar en ti a confiar en ti yo quiero que más allá de oír de ti quiero verte a ti puedo verte a ti como mi socorro como mi ayuda como mi luz como mi vida Dios que mi nombre sigue inscrito en el libro en el libro de la vida y lo más importante ayúdame a cuidar esta salvación con temor y temblor Señor ayúdame a cuidar lo relevante en el nombre poderoso de Jesús y yo quiero que usted levante su mano ahí al cielo y levante la mano de la persona persona que tiene ahí al lado ahora oramos milagros y menos oración por salud santo rosario oración por salud vamos a orar Luis vamos a orar en este momento por los lugares que en este momento han perdido la fe han perdido la confianza esto esto todo estará mejor hay cosas que tal vez no salieron como tú esperabas pero nunca lo que Dios dijo dejará de cumplirse lo que Dios habló se va a cumplir lo que Dios se va a cumplir en el tiempo de Dios en el tiempo perfecto de Dios nueve meses duró tu hijo y ahí estuvo en el vientre y tú no te desesperaste tuviste que esperar tuviste que esperar pero y vinieron los dolores de parto en tu esposa pero llegó el momento en que dio a luz y ahí tienes tu hijo ahí te lo disfruta producto de la paciencia producto de esperar hay cosas que están en tu vientre hay cosas que van a salir hay cosas que se van a realizar iglesia tengamos esa capacidad de resiliencia de saber esperar en Dios Rosalí de confiar en Dios que los que confían en Dios oh gloria a Dios no seremos avergonzados y nuestro rostro será dejado en vergüenza que Dios que Dios te va a honrar si eres fiel a Dios en lo poco Dios te va a poner en lo mucho dile a Dios gracias porque todo lo que tú permites lo permites para mí todo lo que el enemigo quiso hacer para destruirme Dios lo va a usar para construir mi fe para construir mi vida bajo esa fe bajo ese cuidado yo cansado en el nombre poderoso de Jesús toda enfermedad sobre los cuerpos oro por los que están en Peñuela mira Jabucoa Curabo Ponce Chauco Shalina Shante Isabel mira todo el área sur mira la parte suroeste mira Lagas mira Añasco mira Dios estando Isabela Aguadilla mira Seino Acomayor mira Higüey mira Dios eterno San Pedro de Bacorí mira los lugares mira Miami Dios eterno te pido Dios amado que tú muertes de los tuyos mira aquellos que están a través de Yunque que están a través de Yunque trae sanidad sobre los cuerpos Señor tú eres nuestra calma en las tormentas yo declaro que somos calma en las tormentas declare que Dios es tu calma en las tormentas declaralo declaralo dile a tu alma dile a ti mismo dile Dios es tu calma dile a ti mismo háblate a ti mismo y dite y dite a ti mismo ¿sabe qué? Dios ha sido bueno contigo Dios ha sido bueno contigo Marini Dios ha sido bueno contigo iglesia Dios ha sido bueno con nosotros Puerto Rico ah no te acuerdas tormentas que estaban masticinadas para destruirnos para destruirnos para acabar con nosotros y como Dios las desviaba ah como decíamos gloria a Dios Dios las desvió por lo que no es desviado vamos darle gracia a Dios hagámonos fuerte tenemos las que camanza sustituyéndolas por la paz Dios levanta tu mano y ahora vamos arriba levanta tu mano y ahora Luis vamos María vamos Luna vamos Roberto vamos Iber vamos Sonia vamos 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 Sabina vamos Estel vamos vamos Jessica vamos a declarar vamos a declarar vamos a declarar el año de la buena voluntad del Señor oh gloria a Dios a la santa a la santa a la matriada un rato santo 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 ahora recibe recibe fuerza vamos 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 la gloria del Señor se reposita sobre ti ahora recibe salud recibe fuerza nueva recibe ánimo eres tú recibe ánimo sea toda la gloria Dios es tu calma en la tormenta Dios es tu calma en la tormenta Dios es tu calma en la tormenta que lo escucha el diablo Dios es tu calma en la tormenta santo amanshutacama Dios es tu calma declaralo declaralo yo veo yo veo gente que le cree a Dios declarándolo y cuando Jesús entró en la barca se calmó el viento tú eres santo tú eres terno santo 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 yo bajame un poquito la música y siga adorando iglesia el Espíritu Santo está tratando con gente en esta hora el Espíritu Santo vino a levantar las manos de las que estaban caídas el Espíritu Santo vino a decirte yo estoy aquí yo no te he dejado yo no te he dejado yo no te he dejado yo estoy ahí yo estoy ahí tú no estás sola tú no estás solo se va toda la ansiedad se van las preocupaciones recibe fuerzas nuevas recibe fuerzas nuevas en el nombre de Jesús ¿sabe qué? saldrá de esta más fuerte Jessica saldrá más fuerte que como entraste en el horno alaba la gloria del que vive Puerto Rico no se levanta Puerto Rico siempre ha estado de pie que hay algunos que se queden sentados allá ellos yo me pongo de pie en tormenta y fuera de la tormenta alaba esto es un cliché esto es un cliché al diablo tú no le puedes venir con cliché ni que con moda Puerto Rico se levanta y le dice eso es viejo el diablo respeta cuando tú dices yo no me tengo que levantar yo estoy de pie porque conmigo está el grande el todopoderoso si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? yo ve mi pastor nada me faltará alzo mis ojos a los montes mi socorro viene de Jehová el camista el abrigo del altísimo volará bajo la sombra de los omnipotentes mire yo Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios ¿en quién? confié confío confío y confiaré hay alguien que pueda decir amén hay alguien que pueda gritar la victoria y a su nombre 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 Dile al que está al lado tuyo Está la tormenta No te puede atormentar Porque tienes la calma Que estará contigo En tu tormenta En el nombre de Jesús Dile un aplauso al Señor ¿Cuántos recibieron de Dios? Que vaya a su lugar Erika, hay tanta gente Escribiéndonos Varias personas Marisa Serrano Gloria Elsa Faye Señor en tus manos Dejo toda tormenta y preocupación Lilian Olnedo Teresa Febre Gracias mi Dios Si Quizá Si Dios es con nosotros Quizá si nos cansamos con los diez pies ¿Cómo vamos a correr con los que van a caballo? Permitamosle a Dios Ser calma Ya Permitirle a Dios Amén Pastor Carlos que está ahí conectado No pudo estar con nosotros La pastora Marrero Coramos por ella Amor al hoy es El último domingo del mes ¿Qué es hoy? Super domingo ¿No verdad? Y la pregunta es ¿Cómo puede ser un super domingo? Cuando tuve Una super mala semana Dirán algunos El domingo pasado Todo era lluvia Y hoy que hay Mucho sol Y vamos a orar Yo creo que tú te pongas de pie Para que hagamos una oración Había el último domingo del mes Nosotros siempre pedimos Solicitamos Una ofrenda Y usted dirá Pero eso es lo que hacemos Todos los domingos Y los martes y los jueves No El último domingo estamos Pidiendo una ofrenda especial Una ofrenda especial ¿Por qué es una ofrenda especial? Estuvimos la semana pasada Sin Sin hacer los servicios Tenemos que llegar Con unas cosas En Higüey Que tenemos Nuestro enfoque Hay algo que estamos Coordinando también Y todas estas cosas Requieren Luma Aunque tuvimos Una semana Sin luz Como quiera La factura llega Y no te llega Con la semana menos Pero yo En la calma En la tormenta Dios Dios es sumamente Pasado Hoy se supone Que yo hubiera estado En Añasco Predicando En un MI De Añasco Y yo dije Al Pastor Pastor Vamos a ponerle eso Para otro domingo ¿Qué le parece? Allá hay sitios Sin luz No tiene Su día Por esta palabra Era para aquí Había que darle ¿Cuántos dicen Amén? Levante Sus prendas Yo no quiero Que usted Sin usted tener Si usted no tiene Mire Te oré a Dios Para que Dios Le supla Pero si usted tiene Para bendecir La casa Le vivimos En esta En este último Domingo del mes Solicitamos Esa ofrenda especial Que nos ayuda Para cumplir Los compromisos Que nos responde Como cuerpo De Cristo ¿Cuántos dicen Amén? Vamos a orar Vamos a ir a Yadira Que venga por aquí Haga la oración Por esta ofrenda Que haga la oración Para que Dios La multiplique En el nombre Poderoso de Jesús Vamos a orar Dios le bendiga Hermano Bueno vamos a ponernos En oración Para hacerla Coger las ofrendas Bueno amantísimo Padre Gracias Señor Gracias mi Dios Por esta bendición Maravillosa Que hemos recibido En el día de hoy Oh Padre Te damos toda la gloria Y toda la honra A ti Señor Padre en este día Señor Vamos a recoger Estas ofrendas Padre Sé tú bendiciendo Al dador alegre En este día Señor Y al que no tenga Señor bendícele De manera especial Y que en un momento Él pueda ¿Verdad? Dar esa ofrenda Oh Padre Gracias Señor Por esta casa Gracias por los pastores Gracias por todos Los hermanos Que estamos aquí Hoy Señor Porque a pesar De la tormenta Estamos aquí de pie Te adoramos Y bendecimos Tu nombre Te adoramos Señor Gracias Señor En el nombre poderoso De Jesús Amén Nos están mirando Hasta medio del internet Hachmóvil 398-7793 787-398-7793 787-398-7793 398-7793 Es Juanita Vamos a un gozo Vamos alegre Emilia Bueno ¿Cuántos se acuerdan Que el domingo 11 De septiembre Levi vino aquí ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos son testigos de eso? Javi Lamour ¿Cuántos son testigos De que Levi dijo Hay una paella Para su aniversario Pero Levi no vino hoy Y yo voy a llegar A Levi ahora Y ustedes son Mis testigos Cojan el teléfono Cualquier vaina Y yo lo voy a poner En el speaker Vengo a buscar Mi paella De aniversario 29 años Al lado de una mujer Extraordinaria Mamá de esposa Raquel Mi amor Hemos pasado Súper bien No Tito no Tito no Tito no Tito ya no invita A nosotros No eso era antes Ayer nos llevó Miriam Muriel Este aniversario Esto es una cosa Dura Así que estamos De gozo Estamos de alegría Vamos a ser despedidos ¿Cuántos le hemos pasado Bien son? Mire Siga Están respaldando Los proyectos De los hijos De la casa Si usted se quedó Encerrar La llave se le rompió Oye A mí esa puerta Esa llave Para abrirle esa puerta Había que orar Había que poner Salmo 91 La puerta allá afuera Hasta que llamamos A Juan el cerrajero Mira Juan Juan ponte de pie Mire Este hombre Es un cerrajero Te crea la llave En el momento No hay puerta Que no la abra Porque tiene a Dios La espiritual La abra a Dios Porque él es cristiano Unas puertas Cristalería Esmeralda Ignacio Wellness Club Vaya Apóyelo de su casa ¿Cuántos dicen a mí? Esa es la bendición Que usted diga Yo apoyo a los míos ¿Cuántos dicen a mí? La suya Había donde es Teresa Había donde es Abba Estudio Había donde es Jabil Amor ¿Eh Ana? ¿Cuántos dicen a mí? Póngase de pie Nos vamos Vamos con 12 Gracias ¿Viste? Mira el reloj Dile mira A 12 y 4 Ah ¿Viste? Que vencimos Vencimos ¿Te acuerdas? Hubo alguien A los otros Y me dice Te miramos A la 12 y 35 Oyeron 30 kilos Que en 12 horas Puede hacerlo Hasta en una hora Lo hace ¿Cuántos dicen a mí? Señor este martes Tenemos la escuela bíblica Este jueves Tenemos nuestro jueves De gloria Este domingo Tenemos Cultos de unción Y milagros 8 de la mañana Y 10 de la mañana Mira el nieto Señor te damos Gracias por tu amor Por la mamá De Sonia Renta Que mañana Está de cumpleaños Y aquí enviamos Palabra de felicitación Señor te pido De manera especial Que bendiga Toda esta Feligresía Mira Victoria Mira su papá Mira Carlos Mira a Cori Dios Mira a todas Las familias Que estamos aquí Representando Aún a los que Están caídos Levantando sus manos Te pido Dios Por aquellos Que no pudieron estar Te pido Señor Que todo se normalice Y Señor Que sigamos viviendo Te pido por la pastora Jenny Marrero Por el pastor Carlos Pastor Carlos Caraballo Por Jesús Por Megari Por Angel Luis Por todas Por todas las vidas Señor Señor Regálame una semana Gloriosa Fuera de Depresión Y de ansiedad Y de cansar En ti Señor Señor Nos vamos De este lugar Pero Jamás De tu presencia Llévanos conmigo A nuestros Respectivos hogares En la comunión Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo La iglesia Que se va Con Cristo En el rastro Dicen Amén Somos Pelé La iglesia Caroline Amén Luan Ad Llevanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.